El número de fallecidos por coronavirus. Sí, como viene siendo habitual tras el llamado efecto fin de semana, de nuevo han vuelto a subir los contagiados. En concreto suben a 426 y también han subido las muertes con coronavirus. Lo hacen a 176 en las últimas 24 horas. En total, más de 226.000 los contagiados en España y casi 27.000 los fallecidos. Obligatorio de la mascarilla en los lugares públicos y también duda de la fiabilidad Claudia Cardona de los test rápidos. A pesar del repunte que Sanidad justifica por el retraso de las comunidades en notificar sus casos durante el fin de semana, hoy Fernando Simón ha asegurado que la tendencia descendente es clara y que el virus está en las últimas fases de su evolución. Sin embargo, lo importante ahora ha advertido es no bajar la guardia para evitar repuntes y aumentar la capacidad de detención precoz de la enfermedad. Precisamente, el director de emergencias ha reconocido que los resultados de los test rápidos no son tan fiables como creían.